¡Qué triste soledad que me acompaña! ¡Qué amargo mi pesar por tu partida! ¡Qué angustia hay en mi alma dolorida! ¡Qué sufre sin cesar su desventura! Quisiera no encontrarte en mi camino Quisiera no volverte a ver jamás Hundirte para siempre en el olvido Para así mitigar mi gran dolor El tiempo lo dirá ¿Quién ha perdido? Si yo que te quería con pasión O tú que con mentiras me jurabas Ser mía nada más de corazón Quisiera no encontrarte en mi camino Quisiera no volverte a ver jamás Hundirte para siempre en el olvido Para así mitigar mi gran dolor El tiempo lo dirá ¿Quién ha perdido? ¿Quién ha perdido? Ser mía nada más de corazón Ser mía nada más de corazón ¿Quién ha perdido? ¿Quién ha perdido? ¿Quién ha perdido? ¿Quién ha perdido?